La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Grabación, filmación y edición profesional en 4K, HDR, Blu-ray y DVD para todo tipo de eventos La más alta calidad en audio y video, Zorrito Palpa Producciones Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ... mayores, álлу. Al público. Y todos quienes le vengan... juntos. ¡N؟ ¡Y aquí viene la caltería, señores! ¡Y valeü Est even jonso la caldería! ¡Y valeu E里io Divino, y digo... ¡Fuerte voto por las armas! ¡Comenizado por la gran banda! ¡A un poco más delante! ¡Invergantar! ¡A un poco más delante! ¡Ajá! ¡Lo ven! ¡Portenemos con las armas! ¡Suscribimos todos para las armas! ¡Vamos, elante! ¡Docte voto! ¡Tuve voto! ¡Fuerte voto alante! ¡Fuerte voto! ¡Fuerte voto! ¡Invergantar! ¡Portenemos con las armas! ¡Fuerte voto! ¡¿Eres el alope? ¡El caballo! ¡Vamos, todos con las armas! y vuelve a la tumba, vuelve a la fina y vuelve a las perritas producciones y vuelve a la capitalía y vuelve a la banda 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 y 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 la banda la banda y 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 la banda